¿Por qué se crea un fondo único del sector TIC? Porque hoy la industria tiene unas cargas diferentes, en dos fondos distintos, lo cual genera incertidumbre jurídica. Además, hay una migración general hacia Internet, y al existir dos fondos, los proyectos se estructuraban desarticuladamente, reduciendo su impacto. Este fondo único resultará de la unión del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC, y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, FONTV, y sus recursos se destinarán a garantizar que todos los colombianos tengan acceso y usen las TIC, el desarrollo de la televisión pública, la promoción de contenidos multiplataforma de interés público y la apropiación tecnológica con un enfoque social y productivo.